Vamos con información en vivo, precisamente desde la Delegación Electoral del Guayas, allá se encuentra Julio César Saona. Adelante con tu informe, Julio César. Buen día. Roselena, Hugo, buenos días. Un gusto poder unirme a lo que es este noticiero y lo que hemos hecho durante este tiempo en respecto a las elecciones 2017. Así es, nosotros en el Consejo Nacional Electoral, Delegación del Guayas, en donde han suspendido la sesión de lo que es el conteo de las actas frente a un solo delegado que es representante de uno de los movimientos políticos. Desde tempranas horas se instaló lo que es la sesión, por lo pronto lo que hay es un receso. Se tiene previsto que dentro de pocos minutos la representante del Consejo Nacional Electoral, Delegación del Guayas, la abogada Gabriela Muñoz, llegue hasta acá y le dé unas declaraciones a la prensa para que nos ponga al tanto respecto a todo lo que se ha sucedido. Otra cosa, aparte de todo, son más o menos 88% de escrutado, que es lo que nos han dicho que se ha dado en lo que es cuestión presidencial. Es decir, que el 88% en la provincia del Guayas ya está escrutado. Igual, como ya les dije, dentro de pocos minutos aparecerá, vendrá para acá la abogada representante de lo que es el Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, para que nos ponga al tanto de las cifras respectivas. Además, una cosa también importante es que la seguridad en cuestión del Consejo Nacional del edificio, pues lógicamente con lo que ya hemos visto por pantalla, se ha redoblado. Es decir, ahora son los policías un poco más minuciosos a la hora de dejar ingresar a las personas. Incluso con la prensa, nosotros nos pidieron algo, nos revisaron previo a poder ingresar a lo que es punto electoral, para que, lógicamente, podamos ingresar y de ahí realizar nuestro trabajo respectivo. Ayer, por ejemplo, lo que ocurrió es que se dieron lo que es los votos, el escrutinio de los votos de los PPL, de los privados de la libertad, así como de las personas que sufragaron desde casa. Hasta parte de la noche, más o menos a las 12 de la noche, ya se suspendió la sesión de lo que es el conteo de las actas, del conteo de los votos, para de ahí, lógicamente, reinstalarse el día de hoy en la mañana. Podemos ver gran cantidad de personas encargadas también del Consejo Nacional Electoral que están aquí, que se han reunido para poder, lo que es ser parte de este proceso electoral que se está llevando a cabo desde tempranas horas. Y aparte de todo, pues, ayer y hoy, más o menos, serían entre unos 400 a 500 policías los que se han encargado de darle seguridad a lo que es el complejo electoral, para que, lógicamente, no se den desmanes como los que se dieron de ayer. Ayer, por ejemplo, también hubo lo que es inconveniente entre lo que son los partidarios o simpatizantes de distintos movimientos políticos. El día de hoy, la calma, de alguna manera, se puede evidenciar. Igual existe lo que es un fuerte piquete policial para lo que es, un horas más tarde, prevén que igual lleguen hasta acá gran cantidad de simpatizantes de distintos movimientos. Fueron dos calles las que tuvieron que ser acordonadas, cercadas, para que pudieran calmar un poco a los simpatizantes, ¿no? En todo caso, bueno, en todo caso, nosotros nos vamos a mantener aquí. En cuanto la vicepresidenta de lo que es el Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, exprese lo que es o nos dé datos, nosotros nos vamos a enlazar con ustedes, Roselena Yugo, para poder lo que es actualizar todo lo que se está llevando a cabo acá en este punto electoral. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenos días.